Hola, soy Ina, soy Bararina Mostrame las manos Unas juntitas Bajala Y una vueltita Hola, soy Ina, soy bailarina y tengo 25 años ¿Me ganís por la agencia? ¿Te llamaron? ¿Te llamé yo? ¿Te tengo una amiga? No ¿Te llamaron? No ¿Te llamaron? ¿Te llamaron? ¡Pum! 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 ¡Thoma! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.